¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! En esta mañana búsquese Génesis capítulo 3 Verso 17 Los que tuvieron el domingo pasado, el domingo pasado estuvimos hablando de nuestra comisión Lo que Dios espera de nosotros Dios espera que nosotros nos hagamos instrumentos para bendecir a otros No tan solamente que vengamos a la iglesia Sino que seamos instrumentos para bendecir a otras personas Él ha confiado en nosotros, Él nos ha capacitado Él nos ha dado su evangelio Habló Dios que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree El evangelio será eficaz en tu vida si tú lo crees Muchas de la gente que visita la iglesia no hace lo que Dios demanda de ellos Porque se sienten incapacitados de hacerlo La semana pasada estuvimos hablando de que No cuentes con tus habilidades Sino con la habilidad de Él Nosotros no convertimos a nadie Nosotros no sanamos a nadie Nosotros no podemos ayudar a nadie A menos que no sea Dios que intervenga Yo puedo predicar el evangelio aquí Y hacer un llamado Pero si el Espíritu Santo no trae convicción a tu corazón De nada me vale El mensaje puede ser bonito, precioso Puede ser bien articulado, lo que sea Pero si no tenemos esa ayuda del Espíritu de Dios Nuestro mensaje es en vano ¿Estamos? Hay mucha gente que se preocupa mucho Y piensa Que No tienen la suficiente preparación Para poder Predicar o compartir el evangelio Y eso es una mentira de Satanás Porque no importa la educación que tú tengas Si tú te decides A compartir el evangelio Dios te va a usar Dios usó a un Pablo Un hombre intelectual Un hombre estudioso Un hombre conocedor De las escrituras De la ley Que estudió con buenos maestros Se crió Y se desarrolló en una metrópoli Donde En Atenas y Alejandría Donde estaban los grandes intelectuales Donde había las universidades Donde venían de todas partes del mundo A estudiar Pero también usó un Pedro Que era del Burgo Que no tenía letra Y hay mucha gente Que Pedro alcanzó por medio de su evangelio Y todavía sigue alcanzando La cuestión es ponerse en las manos de Dios Amén Si tú te pones en las manos de Dios Aunque no sepas mucha Biblia Con tu testimonio Y si tú tienes en tu corazón Y tú oras por eso Dios te va a usar Para orar por un enfermo Usted no tiene que saber Una oración clave La Biblia lo único que nos dice Pondrán las manos Sobre los enfermos No dijo ni como orar ¿Helo? Y es bueno eso Porque tú lo que tienes que hacer Es obediente Señor tú dijiste Que pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Y yo las pongo en tu nombre Y los declaro sanos Mire una cosa tan sencilla Usted dice Pero eso es demasiado sencillo Y no hay que reprender Y no hay que atar Y cancelar Y gritar No No necesariamente El poder de Dios No se mueve por los gritos La unción de Dios No depende de gritos Hay veces que uno grita Y uno Pero eso no es lo que causa Que Dios se mueva Porque si fuera así Vamos a gritar todo el mundo A ver que es lo que pasa Yo he hecho algunas veces Oraciones por personas Que casi las he hecho silenciosas Pero han sido bien efectivas Dígame No 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 aconsejo que la gente haga Oraciones silenciosas Que las hable Por lo menos Aunque sea bajito Pero que las hable Yo voy a un hospital Yo no voy a ir allí a gritar Yo voy Y oro por los enfermos Y oro Sin tener que alzar la voz Porque Mi voz no es lo que provoca La sanidad Es la unción Del Espíritu Santo De Dios Si dependemos de eso Y nos quitamos del medio Pues Dios puede obrar A través de nosotros Y si nos gloriamos en algo Nos gloriamos En Cristo Porque sin Él Nada podemos hacer ¿Estamos? Ok Pero hoy voy a retomar nuevamente Como dice el jueves Los mensajes que hemos estado dando Hemos estado estudiando Sobre la revelación De lo que somos Y yo considero que esto es uno de los mensajes Más importantes Porque si tú no te conoces Si tú no sabes quién tú eres En Cristo Lo único que puede ser Es un mero religioso Como muchos Que van a la iglesia Pero no saben Lo que tienen entre manos No saben En qué estatus Están con Dios Lo único que conocen Es que Dios Es bien santo Y ellos son unos pecadores Que tienen que ganarse La salvación Por las obras Y un sinnúmero de cosas más Pero Dios desea Que tú desarrolles Identidad con Él Que tú sepas Lo que Él te ha otorgado a ti Para que tú lo puedas disfrutar Para que tú lo puedas ejercer Para que tú puedas ayudar a otros El hecho de por qué estamos aquí en la tierra Es porque Dios cuenta con nosotros Para alcanzar a otros Hello Estos mensajes Yo sé que no son muy A la gente le gusta El mensaje de Cinco pasos Para buscar novio Dame cinco pasos Cómo hacerme millonario Dame tres pasos De cómo recibir bendición Ayúdame a visualizar La casa que quiero El carro que quiero La novia que quiero Pero eso es secundario ¿Sabes una cosa? Eso Dios te lo da Cuando tú te ocupas Del reino de Dios Y su justicia Esas añadiduras Dios te las da Sin tener que esforzarse De hacer esfuerzo Sin tener que hacer Brujería espiritual De estar visualizando Viendo al novio Como aquella mujer Que puso unos calzoncillos En su cuarto Y los veía llenos A ese extremo Coyó una enseñanza De visualizar Y dijo Ah pues ya yo sé Lo que voy a hacer Y puso unos calzoncillos Y decía Los veo llenos En el nombre de Jesús Yo confío Si los veo llenos Esto no es broma Lo que yo le estoy diciendo Eso fue una hermana Que iba a la iglesia Donde yo pertenecía antes Y otros hicieron Un sinnúmero de cosas más Sin embargo Si usted estudia Las escrituras Las últimas Palabras que Jesús Pronunció aquí en la tierra Fue una comisión Vaya Hagan discípulos Prediquen el evangelio Sane los enfermos Echen fuera demonios Esas fueron Las últimas palabras Que Jesús dijo Y después fue recibido arriba Sin embargo La iglesia Se ha desenfocado La iglesia anda buscando Su bienestar Y su bienestar No lo vas a recibir Si no trabajas Para él Estamos Si no trabajas Para Dios Y te ocupas Del reino de Dios Te puedes esforzar En hacerte rico Y hacer un sinnúmero De cosas Pero espiritualmente Te morirás ¿Cuántas personas Yo no conozco? Que espiritualmente Son un cero A la izquierda Se pasan todo el tiempo Confesando Soy millonario Soy rico ¿Para qué quieres ser rico? Si tu deseo De tener dinero No es para echar Hacia adelante El evangelio Mejor No desees nada Porque Dios Porque Dios conoce Tu corazón Y Dios desea Que todos Vivamos bien Que tengamos Buenas cosas Pero que también Trabajemos para él ¿Estamos? Ok Para hacer el festivo En el trabajo Del Señor Tu debes conocer Cuál es tu negocio Si o no Si tu vas a salir Por ahí A vender un producto Y tu le dices A la gente Mira yo tengo Este producto Y para qué es bueno Yo no sé Pero lo estoy vendiendo Me lo quieres comprar Y que me beneficia Que beneficio Tiene ese producto Bueno Dicen que Que bueno Pero yo en realidad Y de qué se compone eso Yo no sé Tu le comprarías A alguien un producto así A un vendedor De esa manera Le comprarías tu Un producto A una persona así No Si no me sabe explicar Ni cómo se usa Ni qué Para qué Ni cuáles beneficios Voy a obtener Yo no se lo voy a comprar Y algunas veces Nosotros queremos Predicar el evangelio Pero no nos interesamos En saber En qué consiste Todo eso Y hay una palabra Que Como dije el jueves Me gustaría Usar dos o tres hermanos Y pararlos aquí al frente Para que me explicaran Pero no lo voy a hacer Porque a mí no me gusta Hacer eso Hay una palabra Que encontramos En la escritura Que es la palabra Redención Diga redención Todo esto Su eje principal Es ese Redención Si yo te preguntara A ti Si yo te preguntara a ti Que es redención Contéstame Pero en tu mente Y después yo te voy a dar La definición A ver si estás correcto Esto que usted ve aquí Aparte de que es la palabra De Dios Es Un documento Legal Diga documento legal Un documento legal Te Dice Lo que tú posees Lo que tú eres Y lo que tú puedes hacer Dentro De este documento legal Hay una herencia Para todos nosotros Yo quiero que usted Caste bien esto Aquí hay una herencia Comprada por Jesucristo Para cada uno de nosotros Nosotros Citamos y decimos No, el Nuevo Y el Viejo Testamento Pero nunca Casi nunca Cuando lo citamos Eso Viejo y Nuevo Testamento No pensamos De que un testamento Conlleva Una herencia Que nos pertenece ¿Estamos? El documento legal Que yo tengo Para afirmar Que yo Debo gozar De salud Es este Es lo único Que tengo ¿Si o no? El documento legal Que yo tengo Para decir Que yo Cuando parta De esta tierra Voy para el cielo El único documento Que yo tengo Que me dice eso Es este No hay otro ¿Cuánto me pueden Entender? El único Documento legal Que me habla De mi libertad Es este Pero ¿Qué pasa? Usted puede Heredar Una herencia Y le pueden Entregar a usted Un mamotreto Como esto Y si usted No lo lee Le puede Pasar Como a la Viejita Una Viejita Que trabajaba En una Casa De un Hombre Super Millonario Y Ese Hombre Murió Y le Dejó A ella Un Cuadro Y esa Mujer Después Que ese Hombre Murió Pues No No Consiguió Más Trabajo Estaba Deambulante Vivía En una Casa De Cartón Y Conservaba Aquel Cuadro Como Recuerdo De aquel Hombre Que le Regaló Ese Cuadro En la Casa Donde Él Vivía Un día Una Persona Se le Acercó Y Estuvo Platicando Con Ella Y Estuvo Curiosidad Y Le Dijo Y Ese Cuadro Me Lo Regaló Aquel Hombre Con Con Yo Trabajaba Que si Esto Que si Lo Otro Y La Persona Dijo ¿Usted Me Permite Verlo? Y Él Vino Y Empezó A Mirarlo Y Notó Que En La Parte De Atrás Estaba Ancho Y Le Documentos ¿Usted Me Permite Abrirlo? Y Le Dijo Bueno Está Bien Y Cuando Ese Hombre Abrió Eso Habían Unos Documentos Que Hacía De Esa Mujer Hereda De Todas Las Posesiones De Aquel Hombre Super Millonario Y Aquella Mujer Estaba Hambrienta Sin Ropa Sucia Sin Comida Teniéndolo Todo Detrás De Aquel Cuadrito Pero ¿Qué Pasó? La Falta De Conocimiento De Esa Persona No Le Hizo Participar De Toda Esa Herencia Que Había Recibido Eso Nos Pasa A Nosotros La Falta De Conocimiento De Este Documento Legal Nos Hace Vulnerable A Caer En Esclavitud A Que Nos Roben Acuérdense Que Satanás Vino A Robar Matar Y Destruir Y Yo He Visto Cristiano Ser Más Desgraciado Que Cualquier Mundano Por Allá Fuera Estando En La Iglesia Y Todo Por Falta De Conocimiento Dios Desea Que Cada Uno De Nosotros Desarrollemos Identidad Que Una Identidad De Tal Forma De Que Tú Te Valores A Ti Mismo Que No Necesite A Un Psicólogo Para Que Te Diga De Que Tú Eres Valioso Porque Cuando Tú Te Miras En El Espejo De La Palabra Te Das Cuenta De Que Tú Eres Valioso Porque Dios Dio Lo Mejor Que Tenía A Su Propio Hijo Se Dio A Si Mismo A Través De Su Hijo Estamos Yo Sé Que Esto Suena Algunas Veces Es Un Poquito Difícil De Digerirlo Porque Con la Mente Natural Hay Cosas Que Hay Que Como Que Son Difícil Porque Algunas Veces Las Vemos Demasiado De Muy Fáciles Y Otra Algunas Veces Nosotros Pensamos Que Tenemos Que Ganárnos Ay Yo Quiero Ganarme Eso Quiero Ganarme La Justicia Que Dios Se Sienta Bien De Mí Porque Yo Me Lo Gané Y No Es Así Dios Declaró Sobre Nosotros Su Justicia Nos Perdonó De Todos Nuestros Pecados Y Nos Hizo Reyes Y Sacerdotes Para Con Dios Dios Te ha Dado Valor E Importancia Ahora El enemigo Te saca De esa Realidad Por eso Vemos Tanta Gente En la Iglesia Con La Cada Ahí Con Pena Bueno Y el Aire Acondicionado Está Bueno Está Prendido Viste Bueno Vamos a Génesis Rapidito Vamos a Entrar En el Meollo Del Asunto Debemos Interesarnos En que Consiste Este Tema Sobre Redención Porque Para eso Vino Jesucristo El Motivo Que Tuvo Jesús Para Venir Aquí A la Tierra Y Morir Por Nosotros Fue Redimirnos La Palabra Redención Es la Acción Y el Efecto De Redimir Pero Vamos Entonces A ver Que Lo que Quiere Decir Redimir Pero Vamos A leer Varios Versos Antes De Llegar A A Los Que Yo Quiero Génesis 3 17 Dice Al Hombre Dijo Por Cuanto Obedeciste La Voz De Tu Mujer Y Comiste Del Albo Que Te Mandé Diciendo No Comerás De El Maldita Será La Tierra Por Tu Causa Con dolor Comerás De Ella Todos Los Días De Tu Vida Algo Que Yo Quiero Que Se Vea Declarado Por El Mismo Dios Le Dice Adán Por Cuanto Obedeciste A Tu Mujer Y No Me Obedeciste A A Mí Maldita Será La Tierra No Por La Causa De Dios No Porque Dios La Maldice Por Tu Causa Adán Adán Fue El Que Abrió Las Puertas Para Que La Maldición Comenzara A Trabajar Aquí En la Tierra En Romano Te lo Dicen En Romano Capítulo Cinco Dice Que La Maldición Vino La Muerte Vino A Causa De Adán Vamos Vamos a leerlo Porque a mi me gusta Fundamentarlo No 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 Yo sé que algunos de ustedes saben muchas de estas cosas Pero Yo quiero que usted Sepa que hay más Hay más gente que me oye Afuera Que la que están aquí Y por beneficio de eso Me gusta establecer las cosas Con la palabra de Dios Romanos Le digo ahora Capítulo Cinco Verso Doce Dice Por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre Ese hombre quien es Y por el pecado que entró que La muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos Verso 17 Pues si por la transgresión de uno Reina Reino la muerte Si por la transgresión de uno reino la muerte Mucho más Reinarán en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben La abundancia De la gracia Y el don De la Justicia Hay personas que esa palabra Gracia y justicia No les significa nada Dice aquí que Pues si por la transgresión de uno Reino la muerte Mucho más Diga mucho más Mucho más Cuando yo era pequeño Nosotros decíamos más mejor Más que más Más mejor Dice mucho más Reinarán Diga reinarán Reinarán Ahora Que usted entiende Por reinar Estar subordinado Estar esclavizado Cuando te dice reinará Te hace a ti Señor de todo Te pone en posición De tu reinar De tu Subyugar Cuando Dios creó al hombre Lo puso como Rey de todo el mundo Si o no Le digo Subyuga la tierra Trabaja la tierra Gobiérnala Porque esa es la perfecta Voluntad de Dios Para nosotros La voluntad de Dios No es que el mundo Te esclavice Sino que tú puedas Dominar el mundo Esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe Pero tenemos Un sinnúmero Incluso de cristianos Esclavos del mundo Y esa no es la perfecta Voluntad de Dios Dice pues si Por la transgresión de uno Solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida Por uno solo Los que reciben Diga reciben 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 Usted sabe lo que quiere decir Recibir Hacer suyo Algo Nosotros acostumbramos a pedir Pero no a recibir Cuando la gente Algunas veces uno hace ¿Cuántos quieren venir al frente Para orar por la enfermedad? Si están enfermos Cualquier oración La gente viene A pedir Pero no viene a recibir El que recibe Es el que ya ha obtenido Lo que quiere Y lo hace suyo Y si lo hace por la fe Aunque lo vea O no lo vea Lo sienta O no lo sienta Lo hace suyo Si yo le regalara a usted De verdad Una casa Una casa A lo mejor usted Y no se la enseño Le digo Mira yo te voy a regalar Esta casa No la has visto Pero Y aquí tiene las escrituras Si tú tienes fe en mí Aunque tú no veas la casa Tú agarras la escritura Y dices gracias ¿Si o no? Tú coges el documento Que te hace dueño De esa casa Y todavía no lo has visto Pero Recibiste el documento Por fe Porque todavía no has visto Ni la casa Así es como se recibe de Dios Uno recibe Basado En este documento legal Yo me acuerdo En una ocasión Que estuvo Dan Rodríguez Aquí predicando Y Jorge Sacó un ticket ¿Te acuerdas? Que usted llama Aquí al frente Lo tiene ¿Verdad? Él anda Con una Escritura Míralo ahí Lo tiene ahí Ese es su ticket Esa escritura Que él tiene ahí Que dice Que habla sobre sanidad ¿Verdad? Isaías 53 Maser herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas Fuimos nosotros Curados Él anda con eso En el bolsillo Cuando el diablo Viene con cuestión Pues le saca el ticket Mira ya Ese es mi ticket Ya el precio Fue pagado Eso parece Es una loquera Pero eso trabaja Porque eso condiciona Tu mente A una verdad Que está ahí Porque tú estás Honrando Al Dios Que te sanó Que llevó tu enfermedad Nosotros honramos a Dios O deshonramos a Dios Una manera de deshonrar a Dios Es decir todo lo contrario A lo que él dice en la Biblia Actuar todo lo contrario A lo que él dice en la Biblia Eso es una manera De deshonrar Honrarlo es Ser obediente Y creer lo que él dice Aunque no lo veamos Yo le estaba diciendo A una persona Pues estábamos hablando Sobre Unas falsas doctrinas Y cuestiones Y él me estaba diciendo Sobre Un libro Que Hablaba mal Hablaba mal De los que Usan el término Visualizar Y a mí no me gusta No me gusta usar ese término Porque yo no le puedo Atribuir La fidelidad de Dios Y el compromiso Que Dios tiene conmigo A un ensayo Que yo pueda hacer De visualización Y aún hasta De confesión Porque yo creo Las promesas de Dios No porque hago Un ejercicio espiritual Sino porque Él es Íntegro Yo le estaba diciendo A esa muchacha Bueno vean Casi tú Empiezas a visualizar Por ejemplo Un carro Empiezas a hacer El ejercicio Que eso Eso lo usan En religiones orientales Eso tú no lo tienes Claro aquí en la Biblia Él me dijo No pero mira Cabrán le dijo Dios le dijo Mira las estrellas Del cielo Si se lo dio Como ilustración Para que él Tuviese conocimiento De la abundancia De gente Que iba a hacer Descender sobre De él Su descendencia No le dijo Que eso era Lo que iba a causar Que él recibiera La promesa Él lo que hizo Fue ilustrarlo Mira si puedes contar Las arenas De la mar Así será Tu descendencia Pero no le dijo Pero no le dijo Mira ponte a mirar Las estrellas Y eso va a causar Que mi palabra Se cumple en ti Ningún ejercicio De esa índole Va a causar Que la palabra Se haga veraz En tu vida Jesús dijo Jesús dijo solamente Pedir Y se os dará Buscar Llamar Y se os abrirá Porque estamos hablando De muchas cosas Que usan hoy en día Que venden Las promesas De Dios Venden Las promesas De Dios De tal forma De que si tú Necesitas Que tienes un familiar Perdido Viene Predicalo Y te dice Ven y pacta Con doscientos Trescientos Mil pesos Por ese familiar Que tú tienes perdido Ponle nombre A tu semilla Entonces se comercializa Con algo Que es gratuito Y la gente Lo ven Como que No Una revelación No Eso no es ninguna Revelación Eso es una Manipulación Entonces cuando Venga una persona Esa que es Bien ágil En manipular Dicen Oh que unción Tiene De prosperidad Para pedir No Es un gran Manipulador Eso no es unción Jesús habló Bien claro Pedir Y se os dará Todo lo que Pidieres al Padre En mi nombre Dijo Jesús dijo esto Todo lo que Pidieres al Padre En mi nombre Acompañado De una buena Ofrenda Te será hecho No Hoy yo veo Predicadores Que dicen Si tienes una Petición Acompáñalo Con una ofrenda Para que sea Festivo Eso es Manipulación Eso es Pillaje Y solamente Los tontos Caen en eso Los ignorantes Yo conozco A mi Dios Y yo cuando Le tengo que dar A Dios Le doy a Dios Y cuando Le tengo que dar A alguien Le doy a alguien Y sé que eso Me va a ser Multiplicado Pero lo que Me mueve No es la Multiplicación Hello Lo que te debe A ti mover A dar Para la obra De Dios Es Dios No es que yo Venga aquí Este media hora Andote muela Diciéndote No porque Dios te va Dios te va A cancelar Todas las deudas Mentira Eso es mentira Entonces aparece Uno que otro Testimonio Mentira Eso es manipulación Para sacarle Dinero a la gente Las promesas De Dios Son en el Si Y en el Amén Ni tú no ves Al apóstol Pablo Pidiendo A la gente Bueno si quieres Ser libre Pacta A mí me Ya esa palabra Pactar Ya me abomina Como se manipula Con la gente Con la conciencia De esta pobre gente Especialmente Esas personas Que viven en Latinoamérica Que hay mucha gente Que muchos No tienen ni escuela Y dan todo Lo que tienen Porque aparece Un predicador Diciendo No que si tienes Si estás enfermo Pacta Para que tú Vas como Dios Te va a sanar No Dios me va a sanar Porque Mire Te voy a decir una cosa No es que Dios me va a sanar Ya Dios me sanó Y no le tengo que dar Ni un centavo Porque ya eso Él pagó Tú te imaginas Que tú pagues por algo Tú vas y compras algo Y lo pagues Entonces el hijo tuyo Quiere pagar también Pero mira Ya eso Ya eso Está comprado Cuando yo vine a Cristo Yo no tuve que dar Ni un centavo Y en el momento En que lo recibí Me salvó Y no fue porque Mami pastó Porque mami No conocía al Señor Pero se juega Con la conciencia De la gente A mí De verdad Me abomina Ver esos predicadores Que Que abusan De la gente Entonces el que no tiene chavo Se fastidió El que no tiene chavo No tiene nada Con que pastar Entonces Mira que listos son Pues entonces Pasta como quieras Si acaso te cae algo Ya tú sabes Que ya te lo tienes Comprometido conmigo ¿Qué es eso? Si pasta como quieras Aunque no tenga chavo Quiere decir Que te estoy amarrando Que si coges Un par de pesos De aquí a mañana Pues esos pesos Ya están comprometidos Porque pastaste Y después Después de que te hacen Todo ese embolujo Después de que te traen Condenación Si pactaste No falles A tu pacto Porque grandes cosas Es Prometer a Dios Y no cumplirle Y se manipula La gente Y la gente Cae de pescaíto Hoy en día Tenemos la moralidad Que yo sueño Y tú pagas Si o no Yo soy el visionario Yo sueño Y tú pagas Dios me dijo Que hiciera una piscina Allá atrás Y ustedes la pagan Si Estoy hablando de eso Pero tú sabes Hay otras cosas que hacen Dios me dijo Que hiciera un edificio Para dedicárselo a Dios Para orar Y lo menos que se hace Es orar Lo que se hace Es negocio Eso es engañar Por eso Que las personas Que hacen eso Tarde o temprano Le llegará su hora Por eso Mire Si hay una persona Que yo respeto Y admiro Es alemán O te leo Ese hombre Tiene corazón En la obra De Dios Ese hombre Tiene un edificio De 7 millones De billetes Ahora cuesta más Para el tiempo Que yo me enteré De eso Costaba 7 millones De dólares Estaba Frente a una De las avenidas Que atraviesa Todo Estados Unidos Allá en Tulsa Oklahoma Y déjeme decirle Una cosa ¿Cuántos fueron A Ponce aquí? Ese hombre Trajo Un sinnúmero De libros Y todos Se quedaron Casi la mayoría Allí Las veces Que yo he ido A los lugares Donde ese hombre Ha ido a predicar Cuando fui a Honduras Fui a San Pedro Sula Que él Iba a estar Predicando allí Con Mike Francis Ese hombre Llevó Tres Vanes De esos silan Llenos De libros A cada Miren Un estadio Completamente lleno Y más de 30 mil Personas afuera Y sabes una cosa A cada uno de ellos Le daban 8 libros Regalados Y esa es su manera De operar Y a Billy Joe Que es un pastor Que es de Tulsa Que yo traigo La programación De él Él les regaló El edificio De 7 millones De dólares Para que lo hiciera Una escuela Para que preparara Misioneros Para que fueran A predicar El evangelio A todo El mundo Eso es tener Corazón En la obra De Dios Ahí tú no vas A buscar un hombre Busconeando Para él Mire hay un hombre Aquí en Puerto Rico Que todo Conocido En todo el mundo Llamado G.J. Avila Eso es un hombre De Dios Eso es un hombre Que tiene su corazón En la obra De Dios Todo lo que Busca Es para Predicar el evangelio Mire Pagar más de Doscientos y pico De mil Mensuales Una cáscara De coco Como dicen por ahí Ese hombre Pudiera andar Que una limosina Un Rolls Royce Y echado para atrás Ese es el hombre Más sencillo Que yo he visto En la vida He visitado su hogar Es un hogar Totalmente sencillo Tiene corazón Puesta en la obra De Dios Eso es una Eso es un buen Terreno Para sembrar Tu semilla Es un buen Terreno Para sembrar Es un hombre De Dios Dedicado a Dios Y todo lo que Quieres para el Señor Pero algunas veces A mi me da Dolor en el corazón Ver como se manipula Especialmente Como yo sé Y yo no sé Cuántos de ustedes Han viajado Por Latinoamérica Que han visto La pobreza Han visto Un sinnúmero Porque una cosa Es la ciudad Pero métase Para adentro En los lugares Donde vive Gente humilde Gente sencilla Gente que Algunas veces Para buscar Dos o tres pesitos Tienen que trabajar Todo el día Y que venga Un predicador Y los manipule Para sacarle Ese poquito Haciéndole Promesas Farsas Y muchos De ellos Dios le contesta Su oración Porque Dios Es bueno Porque Dios Es bueno Porque sabe Que lo hacen Creyendo Que lo están Haciendo para Dios Pero están Siendo manipulados Pero su corazón Es tan correcto Que ellos creen Que como es para Dios Lo hacen con todo Buen corazón Pero una cosa A cada uno Le llegará A cada lechón Le llega su Navidad Ok Y a cada pavo Le llega su día De acción de gracia Después van a estar Por ahí locos Como Adán El día de las madres Van a estar locos Por ahí Como Adán El día de las madres Como no tiene madre Pues No se cuenta No entendiste El día de las madres Para Adán Es un día De confusión Porque no sabe Que hacer Ay señor Bueno Esto no estaba En mis notas Pero ahí va eso Yo sé que esto Me va a buscar Muchos enemigos Me van a maldecir Pero a mí Mira a mí Me dan balas Ok Galatas Capítulo 3 Verso 10 Vamos rapidito Ahí está Miren lo que dice Dice Porque todos Los que dependen De las De las obras De la ley Están bajo Que Todos Los que dependen De las obras De la ley Están Bajo Pues está escrito Maldito Maldito Todo Aquel Que no permanece En todas las cosas Escritas En el libro De la ley Para hacerlas Verso 11 Y que por la ley Ninguno Diga ninguno Se justifica Para con Dios Es evidente Porque el justo Por la fe Vivirá Usted no puede Como les dije yo El jueves pasado Usted no puede Hacer nada Para ser salvo Solo recibir Su salvación Esto Algunas 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 Y piensan Ah pues Eso quiere decir Que puede Hacer lo que Me da La gana Yo no estoy Hablando De eso Lo que Te estoy Hablando Es que Tú no Puedes Hacer Ninguna Obra Buena Para ganarte Tu salvación Porque la Salvación Es Totalmente Gratis Nadie Fíjense Es gratis Para que Nadie Se gloríe Porque nadie Ninguno De nosotros Pueda ir Delante Del Señor A decir Yo estoy Aquí Porque yo En la tierra Era esto Porque yo Era bueno Porque Yo en la tierra Cruzaba a las viejitas Porque yo Era Daba Daba Dinero Porque yo Hice esto Yo hice lo otro No no Allí te van a decir No Estás equivocado Tú estás aquí Por la gracia De mi hijo Por el favor De mi hijo Hello Ah no Yo estoy aquí Porque yo Me dejé el pelo Hasta que me llegara Por el piso No Tú estás aquí Por el favor De mi hijo No Yo estoy aquí Porque yo no usaba Prenda Yo no Yo no me ponía Polvo en la cara Ni nada de eso No Tú estás aquí Por mi hijo ¿Estamos? Ok Dice Y que por la ley Ninguno se justifica Para con Dios Es evidente Porque justo por la fe Vivirá Y la ley No es de fe Sino que dice El que hiciera Estas cosas Vivirá Por ella Verso 13 Cristo Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho Por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito Todo aquel Que es colgado En un Madero Quiere decir Que Cristo nos redimió La palabra Redimir Vamos ahora A ver lo que quiere decir Verdaderamente La palabra Redimir Número uno La palabra Redimir Quiere decir Rescatar Sacar De la esclavitud Si Cristo me redimió Me rescató Y me sacó De la esclavitud Quiere decir Que yo ahora Soy un ser Libre Quiere decir Sacar de la esclavitud Al cautivo Mediante Un precio En este caso El precio Que fue dado Por nosotros Para redimirnos Fue la sangre Estamos ¿Por qué Usted tiene Que declarar Su redención La palabra Dice En Salmo 107 Dígalo Los redimidos De Jehová Los que han sido Redimidos Del poder Del maligno Díganlo 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 Si tú fueras Hijo De un Prestigioso Hombre O de un rey Lo menos Lo menos Que espere Ese rey Que tú digas Que tú eres Su hijo Y que perteneces A la familia real ¿Sí o no? Si usted fue Si un rey Tiene un hijo Y el hijo Anda por ahí Diciendo No Porque yo no Valgo nada Yo soy Un trapo Yo soy Un gusano Como usted Es más Usted no tiene Que ser un rey Le gustaría Que su hijo Anduviese Por la calle Diciendo eso ¿A alguno De ustedes Le gustaría Que su hijo Estuviese Por la calle Divulgando De que es Un gusano De que es Una plasta ¿Ah? ¿Verdad que no? Porque usted Se sentiría Abochornado Así mismo Se siente Dios Cuando nosotros Decimos cosas De nosotros Que no son Y no decimos Lo que Él Ha dicho De nosotros Número dos Palabra redimir Quiere decir Comprar de nuevo Algo que se había Vendido Algo que En el caso De nosotros Nosotros fuimos Vendidos Al diablo Por causa De Adán Nos sometió A todo Bajo el pecado La palabra Redención Quiere decir Comprar De nuevo Diga conmigo Yo fui comprado Yo pertenezco Al reino De Dios Porque es importante Saber eso Porque nosotros Lidiamos Con un mundo Espiritual Que constantemente Nos ataca Y si usted No sabe Quien es usted Va a tomar Ventaja Sobre usted Una de las Declaraciones Que hizo Jesús Que a mi Me gusta Fue cuando dijo Por ahí viene El príncipe De este mundo Y nada Tiene en mi ¿Por qué Él decía eso? Él sabía De donde procedía Él sabía Quien era Todas estas enseñanzas Yo te las estoy dando Aunque Algunos de ustedes A lo mejor Tal vez haya Dos o tres por ahí Que la encuentran aburrida Lo mismo Lo mismo Pero hasta que no los aprendas Y yo te vea Actuando de esa manera Y hablando de esa forma Te la voy a seguir repitiendo Hasta que yo No te vea Entrar por ahí Con la cabeza Ergida Y no así Mirando para el suelo Ay pastor La cosa está mala Hágase una Oracióncita Por ahí Yo no busco Que usted dependa De mí Yo busco Que usted Crezca Y usted Pelee Usted Ayude a otro Si ustedes Supieran Lo que Si ustedes Supieran Lo que Dios Confía En nosotros Para poder Ayudar A otras Personas Número Tres Esta palabra De mí Quiere decir Dejar libre Dejar libre Algo que Ha estado Hipotecado Empeñado O sujeto A un Gravame Eso es que Decir la palabra Redimida En los tiempos Bíblicos Cuando usted Tenía una deuda Con el gobierno Sabe lo que Pasaba A usted Le cogían Los familiares Como Pago Y hasta que Usted no pagara Su deuda No le entregaba A sus familiares Algunas veces Era tal Que hasta Te quedaba Solo Mujer Y hijo Se lo llevaba En la hacienda De aquel tiempo Y cuando usted Buscaba el dinero Para poder pagar Eso se le llamaba Redimir la familia Pagar un precio Para que te devolvieran Tu familia Gracias a Dios Que ahora Te meten en prensa Lo que hacen Pero en los tiempos Bíblicos Especialmente En el Antiguo Testamento Así era Así era que actuaban Si tú Tenías una deuda De impuestos Y eso Pues te Cogían los hijos Y te los esclavizaban Te los llevaba El gobierno Te los llevaba Y los ponía a trabajar Y hasta que tú No pagaras Lo que Tenías que pagar Pues Se quedaban con ellos Pero cuando tú pagabas Tú los estabas redimiendo Y volvían otra vez A tu casa Número cuatro Tiene que ver Con cancelar Deudas Y en este caso Cristo nos redimió Del pecado Toda la deuda Todo lo que no teníamos Que pagar Por causa del pecado Todo eso fue Pago Tú fuiste Declarado Libre Es como si Una persona Está presa Y viene otra persona Y paga Por él Esa persona Queda libre Totalmente Imagínese usted Preso Por algo que usted Hice Y viene otra persona Y paga Y entonces Viene el policía O el Retén Le dice Bueno Le abre el portón Y le dice Usted está libre No yo no estoy libre Yo no he pagado nada Ya otra persona Pagó por usted Ah no Yo no creo eso Pero mire Váyese No 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 Yo no he pagado nada Yo no he hecho nada Yo no he pagado nada Pero ya vino otra persona Y pagó Ah yo no creo eso Así hay muchos cristianos Ellos quieren sentirse Que ellos se ganaron Las cosas Que ellos se Son 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 Dignos de recibir Lo que están buscando No Ya se pagó Así como usted Recibió salvación El primer día Que usted levantó la mano Y aceptó a Jesucristo Que no tuvo que pagar nada Solamente recibirlo Y confesarlo Así hay Casi la Toda la promesa de Dios Usted la recibe De la misma forma Sin pagar nada Número cinco Tiene que ver con librar Sacar a una persona De una situación Perjudicial Eso quiere decir Redimir Número seis Conseguir la libertad De una persona Pagando una cantidad De dinero Por ella Eso es lo que quiere decir Redimir Y en el caso nuestro Nosotros fuimos redimidos De toda maldición Escúcheme bien Porque por ahí Hay unas enseñanzas Que tanto la tienen Los E12 Como no E12 De maldiciones Generacionales Eso No Tiene que ver Con nosotros La iglesia Cristo Nos redimió De toda maldición Yo no tengo Que pagar Por los Por las cosas De mi pasado Ni por lo que hizo Mi papá Ni mi abuelo Ni mi abuela El pecado De mi padre Allá a él La palabra dice Que Cada cual Será responsable De sus actos El alma Que pecare Esa Morirá Ya el hijo No tiene que Cargar en su sombra El pecado De su padre Y sabe Cuántos cristianos Hay Esclavizados En eso Cancelando Maldiciones Generacionales Sabe por qué Lo hacen Porque no Conocen Su redención Yo no tengo Que Mira a mí Me puede pasar Cualquier cosa Y yo no ando Buscando Déjame ver De dónde Viene Esta maldición Yo lo único No me importa De dónde Venga Cristo Me redimió De ella Hay gente Buscando Ay por qué Me pasó esto Ay porque Es una maldición Generacional Esta enfermedad Una maldición Generacional Este vicio Una maldición No este vicio Es un hábito Y mayormente Casi la mayoría De todos los hábitos Son aprendidos No es un espíritu De alcoholismo Que hay en la familia No es un hábito Costumbres aprendidas Hombres que Que le dan A las mujeres Costumbres aprendidas Vas a encontrar Que la mayoría De ellos Aprendieron eso En su casa Viendo a sus padres Pegarle a su mamá Hombre Maltratante Lo aprendieron En su casa Maldición Generacional No tal cosa No hay tal cosa Son costumbres Aprendidas Los vicios Y los hábitos No se exorcitan No se echan fuera Como si fueran Un demonio Se domina Se señorea Sobre ellos Pero para usted Poder señorear Usted tiene que saber Que usted tiene Las herramientas Para hacerlo Amén Eso que pasa Que causa eso Que los cristianos Que creen así Son cristianos Mongólicos Son cristianos Que no tienen No son No debería usar Esa palabra Mongólicos Porque eso Pero son cristianos Bobolones Soy el mejor Bobolón Porque no son Mongólicos Son Bobolones Que el diablo Los manipula Los mantiene Haciendo brujería Haciendo rituales Para librarse De las maldiciones Que ya Cristo Los libró La enfermedad Es una maldición No es una bendición Y ya Cristo Me redimió De ella Hello No importa Si es genética O lo que sea Cristo Me redimió De ella Salmo 107 2 Ya estamos terminando Yo sé que yo le veo Unas caras ahí De yo no fui De hamburger Pero esto es importante Dice Salmo 107 2 Dice Dígalo Los redimidos De Jehová Los que han sido Redimidos Del poder De que Del enemigo Proclámelo Dígalo Yo soy libre De todo poder Del enemigo El enemigo Nada tiene en mí Ninguna maldición Puede señorear Sobre mí Ni aunque me maldigan Yo no le tengo miedo A la gente De que me maldigan Usted sabe Cuantos cristianos Están dentro de la iglesia Teniendo miedo Ay me están haciendo Un brujo Que me haga un brujo Se busca un lío Porque mire Eso jebota Pero gente Gente Ay pastolores Por mí Porque mi vecina Creo que me eché un brujo Yo vi Me tiraron en el patio Un gato Con una manzana En la boca Mijo Quítale la manzana Cómete No hay que tenerle miedo Ay que al lado mío Viva un brujo Y el brujo Tiene al lado Un santo ¿Quién puede más? El que debe estar asustado Es él Tengo un cristiano Al lado Están atribulados El cristiano atribulado Es el brujo Y lo vi ayer Con un tabaco Por la casa Uca Chaca Uca Chaca Uca Y usted Pues póngase a lanzar Y póngase Un coli A ver quién puede más No No te atrevas A venirme a pedir Oración a mí De que si tienen Un brujo vecino Te voy a mandar A pelear con él Usted no sabe Las ignorancias Cuando uno los oye La gente Mire usted No tiene que tenerle Miedo a eso Ministrele Hello Ay hermano Yo tengo deseo De ministrarle Que está Pero ese Ese hombre Es espiritista ¿Y? ¿Qué es espiritista? ¿Que briga con espíritu? ¿Usted es un espíritu mayor? ¿Cuál es el problema? Yo me acuerdo En una ocasión Yo fui con mi esposa A un sitio ¿Verdad? Era una Aquello parecía Una botánica ¿Verdad? Yo no sé Que fuimos a buscar allí Alguna dirección O algo Pero fuimos a buscar Algo allí No fue que fuimos A comprar Cuidado ¿Sabe? Sí Porque aquí Hay que aclarar las cosas Porque hay Un bochinchero Bueno Mire Y la mujer Cuando me vio Y dijo Ay, 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 ay Usted es ministro Y yo dije Sí Rápido me identificó El diablo conoce a uno Ella fue la que tembló Yo estaba lo más tranquilito Cuando tú sabes Que sabes Que sabes Quien tú eres Tú no tienes que temer Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Ay, hermano Tenga cuidado Que Espiritismo Que si Y Y el que está conmigo Es Mickey Mouse O La mujer Batman El mío es mayor Ahora Asegúrese De que usted sabe Que el suyo es mayor No vaya a experimentar Es un magnífico No, eso no funciona Hay algunos cristianos Que se le olvidan Y se presinan Y todo Se van atrás Ay, Jesús Manífica Ay, Jesús María y José ¿Se acuerdan de eso? Cuando alguien veía algo Medio nebuloso Jesús María y José Ay No, Jesús Nada más Con eso basta En su nombre Echará Voy a leer las escrituras Sin comentar de ellas Ay, Señor Ayúdame Ok Vamos rapidito Para terminarlo Son una vez Una, dos, tres Cuatro, cinco Está bien Cinco, cinco, cinco Cinco, cinco, cinco Pero la voy a leer la mano Dice Colosense 1, 9 Ah, pero esto está Esto es que Bueno Colosense 1, 9 Dice Por lo cual también Nosotros Está hablando Pablo Desde el día En que le oímos No cesamos de orar Por vosotros ¿Con qué fin? Y pedirle que sea Lleno del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Esa es Pablo Escribiendo en la iglesia De los colosenses Estoy orando Para que todos ustedes Tengan conocimiento De su voluntad Y Que tengan Inteligencia espiritual Hay muchos cristianos Que no tienen Inteligencia espiritual Para que andéis Verso 10 Para que andéis Como es digno del Señor Hay una forma de andar Como es digno de Dios ¿Usted tiene lo que Quiere decir eso? Que ande como es digno de Dios Que él se sienta bien Se sienta orgulloso De que estamos andando Correctamente Hay una forma digna De andar Digno del Señor Agradándole en qué? Llevando fruto En toda buena Ese es todo lo que Deberíamos estar haciendo Y creciendo En el conocimiento De Dios Verso 11 Fortalecido Con algún poder ¿Están leyendo? Después nos diga Fortalecido Con todo poder Conforme A Batman y Robin Conforme Al Chavo del Ocho Léalo ahí Para que usted vea Lo que está diciendo ahí A lo mejor usted No lo puede registrar Dice Fortalecido Con todo poder Conforme Al igual Cuando dice conforme Es al igual ¿Si o no? O me estoy equivocando Conforme A la potencia De su gloria Para toda paciencia Y longanimidad ¿Qué está diciendo el apóstol? Estoy orando Para que eso Se haga real En sus vidas Que ustedes Cuentan con eso Verso 12 Con gozo Dando gracias Al Padre Que nos hizo apto Para participar De la herencia De los santos Diga yo soy apto Para participar De la herencia El cual Nos Ha Librado En el pasado No nos librará Nos ha Librado De la potestad O del poder O de la autoridad Como usted la quiera llamar De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo ¿Dónde está usted ahora? En el reino ¿De quién? ¿Sabe lo que hicieron con usted? Usted estaba bajo El poder de las tinieblas Y fue escogido de ahí Y puesto acá En el reino de Dios Usted no pertenece allá ¿Sabe lo que algo Que había aprendido? Y esto yo quiero Que tú lo aprendas Cuando tú tengas Algún problema Que tú hayas fallado Le hayas fallado A Dios en algo O que hayas pecado Contra Dios Acuérdate bien De eso Tu problema No es con el diablo No permita Que él se meta En los asuntos Entre tú y Dios A ver si me pueden entender En otras palabras Tú te callas Esto es entre yo y el Padre Tú no tienes Nada que ver conmigo Ya tú no eres Mi dueño Al que yo le fallé Fue a él Y con él Yo arreglo Tú mantente Fuera de esto Fuera de esto ¿Me estás entendiendo? No permita Que el diablo Te condene Condenado está él Él es un condenado Él sí que está condenado Cuando tú Le falles a Dios Ves humildemente Donde Dios Pídele perdón a Dios Y eso es entre tú y él El diablo No se tiene que meter en eso Y si abre el pico Él dice ¡Cállese! Óigame Vamos a leer el verso 13 Otra vez El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo Ahí es donde pertenecemos ¿En quién Tenemos? Diga tenemos Diga la tengo En cual tenemos Redención Por su sangre Cuando tú lees esto A mí Lo que causa en mí Es que Un sentido de De pertenencia De que yo pertenezco A Dios ¿Estamos? Si eso Le pasa de aquí A su corazón Usted va a tener una confianza Con Dios tremenda Dice Dice En quien tenemos Redención Y el perdón De que Segunda de Corintios 1.30 Dice Mas Por él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual ha sido Hecho Por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Todo eso Hemos sido hecho Dice Mas por él Estáis vosotros En Cristo Diga ¿Cuántos están en Cristo? El cual Nos ha sido Hecho Por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Mire lo que dice El verso 31 Para que como Está escrito El que se gloríe Gloríese En Dios ¿Tú sabes que tú Te puedes gloriar En Dios? Para los cristianos Religiosos Vas a sonar Orgulloso Y arrogante Pero tú Te puedes Gloriar En lo que Cristo Ha hecho por ti Te puedes gloriar Yo soy justo Y la gente Hasta los mismos cristianos Te dicen No hay justo Ni uno Bueno Eso era antes Pero hay mucho Porque si es justo Por la fe vivirá Pues tiene que haber mucho Ay no Yo no soy justo Yo soy pecador Salvado por gracia No pues no No estás siendo salvado Por gracia Porque a la que la gracia Te salve Ya no Ya dejas de ser pecador Y te convierte en justo Sabe que la gente Tiene una confusión Tremenda Efesios 1 7 En quien tenemos Le hace el libro De Efesios Familia Visión Desea saber si nuestra programación Está siendo de su agrado Cualquier comentario de usted Es importante Comuníquese con nosotros A nuestro correo electrónico Misión Arroba Lafamiliadelafe.com O llámenos Al 787-786-9065 787-786-9065 Si quiere decorar el cuarto de su bebé Con la mejor calidad de muebles finos Y la más amplia variedad de coordinados y accesorios Visite Paraíso Infantil Donde encontrará juegos de cuarto para jóvenes y niños Camacunas, camacarros Y todo lo relacionado Con la decoración que transformará Esa habitación En un verdadero Paraíso Infantil Ofrecemos plan de financiamiento con cero pronto Comenzando a pagar en tres meses O puede separar su mercancía A través de nuestro Layaway Plan Estamos ubicados en Caguas, Humacao y Bayamón Para más información Puede comunicarse al 743-7279 Paraíso Infantil Un mundo de decoración al alcance de todos Entre a nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com Y escríbanos a nuestro correo electrónico www.misionarrobalafamiliadelafe.com El Ministerio Televisivo del Pastor Pedro Cotto Se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy Con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio Así nos ayudarás a predicar la Palabra de Dios A los confines de la tierra Llámanos ahora al 787-786-9065 O escríbanos al P.O. Box 9323 Bayamón, Puerto Rico 00960 Con tu ayuda, muchos serán edificados con la Palabra de Dios Predicada por el Pastor Pedro Cotto Dios te recompensará ricamente Esperamos tu llamada Si quieres impresionar con un regalo que perdure Candy Bouquet Puede crear justo lo que quieres De una manera original y diferente Creamos bouquets personalizados A base de dulces, galletas y chocolates Confeccionamos canastas gourmet Y nos especializamos en arreglos para beber Visítanos en la avenida Domenech número 284 O llámanos al 765-9106 Diseñamos arreglos para actividades corporativas y convenciones Podemos ayudarte a mercadear tu producto Candy Bouquet La alternativa deliciosa a las flores Expresa con un bouquet Lo que no puedes decir con palabras Familia Visión Desea saber si nuestra programación Está siendo de su agrado Cualquier comentario de usted Es importante Comuníquese con nosotros A nuestro correo electrónico Misión Arroba LaFamiliaDeLaFe.com O llámenos al 787-786-9106 786-9065 787-786-9065 Ahora la familia de la fe les presenta su programación vía internet 24 horas de música, predicación, documentales y algo más Verás distintos predicadores como Pedro Cotto D.L. Osborne Oral Robert Catherine Kuhlman A.A. Allen Kenneth Hagen Kenneth Copeland Benny Hinn Y entre otros Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com www.lafamiliadelafe.com Y cliquea donde dice Vea nuestra programación en vivo También encontrarás los mensajes en audio Del Pastor Pedro Cotto Recuerda www.lafamiliadelafe.com Zola Pedro Cotto www.lafamiliadelafe.com www.lafamiliadelafe.com O llámenos al 787-823-7906 0-8306-9206 1-4406 327-4406 537-7806 538-6806 639-4406 729-6906 637-7306 649-8006 729-7806 8306 729-7506 833-7606 835-8356 Gracias.